La semana pasada, Otto, dábamos cuenta de esta ley que se aprobó en Baja California, la Ley Alina, el jueves pasado, y bueno, pues considera legítima la defensa de mujeres violentadas para que ninguna mujer vuelva a ser condenada por defenderse de su agresor. Y se llama Ley Alina por el caso de Alina Narciso, de 24 años, una expolicía de Tijuana que había sido condenada a 45 años de prisión en 2022. El delito, homicidio calificado con ventaja. Resulta que el 12 de diciembre de 2019 discutió con su esposo, quien también era policía, era supervisor, Luis Rodrigo Juárez Arellanes. Llegó borracho y presuntamente drogado, intentó someterla a golpes e incluso se habla de que la amenazó con su arma. Ella lo desarmó y le disparó para defenderse. Pasó tres años en la cárcel, pero finalmente revocaron su sentencia en mayo de este año. Y no saben cuánto agradecemos que de hecho Alina Mariel Narciso Tehuáxtle nos tome esta conversación. Alina, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Buen día. Hola, buenos días a ustedes. La verdad para mí es una gran oportunidad compartir y darle difusión a nivel nacional, porque les comparto, ya se han acercado personas de otros estados levantando la mano, diciendo que esta ley se necesita también en su estado por las cuestiones de defensa en contra de una violencia. Claro, porque esto es una realidad en tu estado, pero faltan 31 estados más en la República que deberían de estar legislando en el mismo caso. ¿Qué historia la tuya? Porque pasaste de ser policía a ser activista prácticamente. Sí, yo creo que... Yo he hablado mucho de que la necesidad que hay en la sociedad es lo que a uno lo hace actuar, definitivamente. Y yo me acuerdo que mi madre hablaba mucho de que yo tenía que salir porque tenía mucho que dar a la sociedad. Y justamente es todo lo que habla, porque yo salí en libertad y desde que salí me la he pasado, continuando esta labor de asesoría con las compañeras, así como lo hice dentro de la prisión, con la sociedad en general, las personas que se han acercado a mis redes sociales para pedirme una asesoría, una canalización o incluso unas palabras de aliento, he tenido esa... he continuado esta labor e incluso yendo directamente hasta Mexicali, al Congreso para hablarles de mi caso y pudieran empatizar los diputados y aprobar esta ley. Esta ley, Alina, busca proteger a las mujeres que han sido víctimas de violencia física, sexual, feminicida, pero también psicológica. Cuéntanos un poco cómo viviste la violencia. ¿Esta fue la primera vez que este hombre quiso agredirte? No, yo lo he manifestado. Era recurrente en los círculos. Era un círculo de violencia total, nada más que yo lo tenía muy normalizado, porque como en mi casa yo viví violencia por parte de mi padrastro, entonces para mí eran normal ciertos aspectos. Posteriormente, él utilizaba este hecho de hacerme sentir a mi culpable, que yo le hacía un daño con dejarlo, y él decirme, es que yo viví bullying en mi casa, en la corporación, los compañeros me hacen bullying, yo sufro, y si tú me dejas, me estás haciendo daño. Entonces, yo le compré todo esto y me lo creí. Entonces, cuando yo lo intentaba dejar, era, oh, le estoy haciendo daño. Entonces, aparte que es un poco complejo, y yo le he dicho, identificar que estás en un círculo de violencia. Por ejemplo, yo que era policía y que identificaba la violencia dentro de otros hogares, y no la podía identificar en mi caso, porque estás completamente envuelta. Por eso yo he hablado tanto de que se necesita dar mucha información, más que nada en la cuestión de la identificación, para yo identificar cuando estoy dentro de un círculo de violencia, para yo como madre identificar cuando mi hija está en un círculo de violencia, y yo como hija identificar también, también, hija, hijo, si mi madre, mi hermana, mi amiga, está también viviendo violencia de algún tipo. Creo que es muy, muy importante esto. Pero, Alina, ¿cómo interpretar ahora la ley? Porque me parece que de pronto vemos que es una legítima defensa, incluso cuando se está hablando de violencia psicológica. ¿Cómo interpretarla para que también las mujeres que hoy te están escuchando sepan cómo pueden actuar en legítima defensa y saber que hay una ley que los respalda? Porque puede ser un poco subjetivo el tema de la violencia psicológica. Sí, yo creo que desde ese momento que te alzan la voz para manifestarte a lo que no les agrada, porque sabemos que podemos hablar y manifestar cosas que nos desagradan, pero levantar la voz, externar groserías, palabras altisonantes, e incluso, por ejemplo, en mi caso lo manejaban como violencia estética, pero el hecho de que te diga, no te maquilles, no te arregles, no te pites el pelo, es violencia también. Entonces, de esos grados que a veces parecieran tan inofensivos o tan pequeños, va escalando, porque así fue como inicié yo. Igual, esta temática de la toxicidad que se ha normalizado tanto, ahí también entra, porque el hecho de que te revisen el teléfono, que te digan, no puedes hablar con esta persona, eso también está mal, no debería ser, y es como se inicia, por eso hablo tanto de estos temas de identificación. Es importante mencionar que también hay una implicación importante, es decir, ¿es legítima defensa solamente cuando tu vida está en riesgo o qué es lo que busca cubrir esta ley Alina? Que se vea el contexto de un hecho. Justamente el artículo 23 habla de que se vea el contexto como tal, y no solo el hecho. Como en mi caso, cuando yo llegué a la fiscalía, solamente se fijaron en el hecho, y no les importó que yo en una primera instancia fuera víctima. Ellas me tomaron como una agresora, como un presunto responsable, sin tomar en cuenta el contexto. Y justamente ahorita estoy lidiando contra un amparo impuesto por la familia en el que quieren eliminar eso, porque no terminan de entender que la cuestión de perspectiva de género lo que busca es encontrar una equidad, una igualdad ante la desigualdad que hay en el género. Por ejemplo, la cuestión de fuerza. O sea, yo cuando él me está ahorcando, no tengo la suficiente fuerza para voltearme y que la legítima defensa sea equivalente, y yo ahorcarlo, ¿no? Y cuando él me apunta con un arma, yo no tengo otra arma para que estuviéramos en igualdad. Y justamente eso es lo que busca, equilibrar por medio de la justicia estas desigualdades de género que existen entre el hombre y la mujer. Alina, hoy es tu caso, pero tú que te has convertido ahora en activista, ¿estás acompañando a otras mujeres que estén atravesando quizá una sentencia por una legítima defensa? Sí, justamente hace unos días me hablaron del penal para decirme que una persona que ha luchado mucho por esta cuestión ya les fue notificada que en su caso será llevado juzgado con mi ley como referencia. Y yo creo que es una de las cosas que a mí más me llenan. Yo les he manifestado a otros medios que el que a mí me digan ninguna mujer va a volver a pasar por todo lo que tú pasaste, por lo que tu mamá pasó, es una bendición. Porque esos tres años y medio que yo estuve ahí, que me quedaron, ¿se acuerdan? Que hasta la fecha sigo lidiando con ellos. Y a mí sabes que me llena el corazón que le veo el rostro muy contento, muy lleno de luz. Sí, con paz. Y finalmente también la lucha que igualmente ha hecho tu madre de la mano en este sentido. Y pues bueno, te agradecemos la comunicación, Alina. Gracias por compartir esta información con nosotros. Un abrazo y muchas gracias a las mujeres. Les pido que no se queden calladas y creo que hoy es el tiempo de alzar la voz. Qué buen mensaje, Alina. Abrazo a la distancia. Gracias.